En este momento vamos a hablar de decoración, estábamos anunciando en ese momento que es importantísimo renovar todos los aspectos de la casa, todas las esquinas, pero sobre todo el cuarto, hay que variar, hay que mover energías y esto nos recomienda Mireya Pinilla, nuestra decoradora de cabecera. Buenos días, estamos en Diseñando con Mireya, hoy desde HomeCentry vamos a mirar cómo hacer una linda habitación para descansar en estas festividades, veamos. Esta es una habitación a la que hemos seleccionado unos colores que es azul petróleo, que es un tono bastante básico y este está combinado con blancos y unos azules más oscuros. Algo especial que tiene la cama es que en la parte de los pies, en el piecero de la cama, hemos puesto una hermosa manta que sirve para cuando queremos descansar y no queremos todavía meternos entre las cobijas, no la ponemos para ver televisión. Adicionalmente pues funciona como un tema decorativo. En la parte posterior de la cama, que tiene unos espacios especiales, hemos seleccionado unos hermosos caballos, todos son diferentes, pero pues hay una unidad en decoración. En las esquinas hemos puesto dos lámparas, estas son unas lámparas que tienen una iluminación blanca ahorrativa, pero la iluminación que sugerimos es la amarilla porque nos da calidez y hace que los espacios se vean más lindos y más acogedores. Esta es otra opción de decoración para descansar de manera muy especial. Tenemos colores neutros como es el beige, que es el que hemos incorporado en este set. Hicimos un cambio en la parte posterior de la decoración, pusimos unas estatuillas hindús que se ven muy bien. Y adicionalmente a eso cogimos unos cojines neutros y uno totalmente diferente que le hace un contraste a la cama. En la parte del piecero hemos puesto una manta color beige. Esta es otra opción, es muy linda y además se ve muy agradable. Esperamos les haya gustado esta decoración y que ahora las habitaciones de ustedes tengan muchas redes. Gracias a HomeCentry por esta invitación y por habernos permitido hacer su programa desde sus instalaciones. Mil gracias.